Este es un regalo para ustedes Se dedican a insultarme por las redes Parece que no tienen vida propia ni qué haceres Crípican mis escritos, mis vicios y mis viacheres Cuiden sus mujeres, yo cumplo con mis deberes Y no me queda tiempo para discutir con peleas Mucho menos malgastar mis palabras con esos seres Que no son tan humanos, más bien son reptiles con pieles Un montón de gente hablando mal de mis canciones Cuestionando mis pasiones, juzgando mis emociones Te apuesto que esos insolentes en sus discusiones No estudian sus propios errores ni ven las soluciones Solo hacen falta dos dedos de frente señores Para saber que no hay malas acciones sin malos actores Esta carrera está llena de sinsabores Y el rap se ha convertido en un arel de mochadores Pido un aplauso para ustedes que son los mejores Por mi parte yo sigo flores ante tus rumores Un humor de varios colores para los contendores Morales tiene valores y para sus tumbas flores Educate, no me interesa que me apoyes ¿Me oyes? Escucha bien para que me odies ¿No entiendes el significado de conscious? Dale gracias a tus coaches que te arrastran como roaches Hey girl ¿Cómo quieres que te repete? Con rimas de juguete y un plazo de flop de majarete Tú lo vas matando que se te marca el cachete Yo lo pongo a pasar aceite con temas del 2007 No escribo letras pegajosas, ni pasiones babosas Mi voz es más bien un bozal pa' todas las chismosas A mí no me vas a ver llegando en carroza Caminaré sobre tu espalda mientras limpias la baldosa Necio, no hago freestyle desde el colegio Tus rapeos son plagios, mis skills son un privilegio Formé criterio musical sobre los escenarios Con un trabajo serio y un sonido sicario Me sabe a mierda lo que opinen los medios Cause the real hip hop is no on book radio Niño, de los UPA, yo, 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 chef Venezuela, peace Un latino con hambre internacional Propa informal, carácter asocial, nación universal Hago la chapa con remeras de campeón mundial Y en la calle en el ira mal normal, soy un marginal Criado entre la candela, mi negra bella Y la ciudad al fin de Venezuela, en la calle a la bandera Adquirí todo el play en la cocina de mi abuela Lela Jugando pelota en la ciudadela Cizaña se ensaña y te vuelve leña Y te ganamos como araña si la suena Con la cizaña se ensaya, mientras enseña Jerga de la teña caribeña Expert en el lenguaje de señas Esquina de riñas entre pandillas Barullos se resuelven a puños en las vencillas Vengo de un pueblo donde todos hablan como reo Y en cualquier momento llaman al diablo y se prende un peo Somos víctimas del decreo Y conocimos los vicios y los griseos Casi todos profesionales y un empleo Pero nos sobra malicia y hablamos feo Otro sobreviviente de una lucha permanente De la crisis más aguda del sur de mi continente Y con la frente en alto estoy viviendo el presente Rampace de ser un oyente a ser el referente ¡Gracias!